Hola, estimado Cuarto Medio, aquí de nuevo el profesor Manuel. En esta ocasión, matemáticas, vamos a estudiar la guía 7, que tiene como contenido ecuación y función cuadrática. La videoconferencia de retroalimentación de este contenido es el día jueves 15 de octubre de 11 a 12. Estén atentos a su correo porque ya te estarían dando información respecto a los mismos ensayos evaluados y también a las videoconferencias de reforzamiento. Entonces, ¿qué hemos estado estudiando? Hemos estado estudiando el eje de álgebra y funciones. Partimos por las nociones del álgebra, luego estudiamos lo que era la factorización producto de notables, aplicación con las fracciones algebraicas y también vimos las ecuaciones e inequaciones lineales. Luego, saltamos a los sistemas de ecuaciones 2x2 de primer grado y a la función lineal y a fin. En esta ocasión, vamos a dar otro salto a estudiar ecuaciones y funciones, pero de segundo grado. ¿Qué significa que sean de segundo grado? Que nuestra incógnita, nuestro x, va a estar con exponente 2. Y esto, ¿a qué se refiere? Se refiere a que esta ecuación va a tener dos soluciones, ¿cierto? Entonces, respecto a la ecuación, vamos a ver los métodos de resolución de la ecuación cuadrática, que por ejemplo, ocupamos la factorización. Y respecto a la función cuadrática, vamos a estudiar su gráfica, que es una parábola, las características de esta gráfica, que va a tener una concavidad, va a tener un vértice, un eje de simetría. También vamos a estudiar lo que son las soluciones, las raíces de esta función cuadrática, que vamos a estudiar algo que se llama discriminante. Y también vamos a estudiar modelamiento usando la función cuadrática. Por ejemplo, yo puedo modelar el movimiento de un cuerpo, lo que estamos viendo en física. Para la explicación de este contenido, el profesor Juan Pablo, quien nos ha estado acompañando todo este segundo semestre, creó una cápsula en la cual, además de explicar el contenido, realiza una serie de ejemplos explicativos. Entonces, lo dejo con la explicación del profesor Juan Pablo. Esperando a que se encuentren bien, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Quedero Martínez, soy el profesor practicante. Y hoy veremos el contenido de ecuación y funciones cuadráticas. Bueno, el aprendizaje que se espera de este contenido es que comprendan y apliquen el concepto de ecuación y funciones cuadráticas a la resolución de problema en diversos contextos. Por lo tanto, los contenidos que veremos van a ser ecuación y función cuadrática. Bueno, se define como una ecuación cuadrática, cuando se reducen los términos semejantes, se logra ordenar de la forma x cuadrado más bx, base a c igual cero, donde a, b y c pertenecen a los reales, y a es distinto de cero. Bueno, si a fuera igual a cero, tendríamos una ecuación lineal. Entonces, los tipos de expresiones que existen son los siguientes, que son a, x cuadrado igual a c, donde a y c pertenecen a los reales, y a es distinto de cero. a, x más b al cuadrado va a ser igual a c, donde a, b y c pertenecen a los reales, y a es distinto de cero. a, x cuadrado más bx igual a c, tal que a, b y c pertenecen a los reales, y a es distinto de cero. Entonces, esos son los tipos de expresiones que existen, y ahora veremos que una ecuación puede tener a los más dos soluciones en el conjunto de los números reales. Y aquí vamos a ver cómo se presentan estos tipos de expresiones. Entonces, el primer método para resolver la ecuación es por factorización. Entonces, el método de factorización se basa en la propiedad del producto cero, donde nos dice que a por b es igual a cero, si, solo si, a es igual a cero, o b es igual a cero. Lo que significa que si el producto de dos números es cero, entonces alguno de ellos, o ambos, son igual a cero. Para resolver una ecuación cuadrática con el método de factorización, tenemos los siguientes pasos. Primero debemos escribir la ecuación de la forma general, que en este caso sería x cuadrado más bx más c igual a cero. Luego debemos factorizar, luego debemos hacer el uso de la propiedad del producto cero, donde vamos a tener que igualar uno de sus factores, vamos a tener que igualar cada uno de los factores a cero, y para resolver x, y luego debemos verificar la solución. Entonces, el ejemplo que nos entregan nos dicen que debemos resolver la ecuación x cuadrado más 4x menos 2 igual a cero. Nos dicen que debemos escribir la ecuación en forma general. En este caso ya está en forma general, por lo tanto, pasamos al paso siguiente. Debemos factorizar. Debemos encontrar el producto de dos factores que nos den x cuadrado más 4x menos 12 igual a cero. En este caso sería x más 6 y x menos 12. Entonces, luego debemos igualar cada uno de sus factores a cero. En este caso debemos tomar x más 6 y lo igualamos a cero. Por lo tanto, va a ser x más 6 igual a cero si solo si x igual a menos 6. Por lo tanto, la primera solución de la ecuación sería x igual a menos 6. Luego tenemos que x, tomamos el segundo factor que sería x menos 2 y lo igualamos a cero. En este caso, vamos a tener que x menos 2 es igual a cero si solo si x es igual a 2. Por lo tanto, la segunda solución es x igual a 2. Ahora debemos verificar cada una de las soluciones. En este caso, vamos a tener que reemplazar x igual a menos 6 en la ecuación. Por lo tanto, al reemplazar x igual a menos 6, vamos a tener que es menos 6 al cuadrado por 4 por menos 6 menos 2 es igual a cero. Al resolver en este caso, en este caso, la potencia, vamos a tener que menos 6 al cuadrado va a ser igual a 36. Luego, el producto de 4 por menos 6 es igual a menos 24. Bajamos el menos 12 y vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos que 36 menos 24 menos 12. Menos 24 menos 12 es menos 36. por lo tanto, 36 menos 36 es igual a cero, por lo tanto, se cumple la igualdad. De esta manera, va a ser x igual a menos 6 una de las soluciones de la ecuación. Luego, reemplazamos x igual a 2 en la ecuación y vamos a tener lo siguiente. Sería reemplazamos, tenemos que x al cuadrado, por lo tanto, sería 2 al cuadrado más 4 por 2 4 por 2 menos 12. Entonces, al resolver vamos a tener que 2 al cuadrado es igual a 4, 4 por 2 es 8 menos 12, lo bajamos. Entonces, 4 más 8 es igual a 12. Entonces, 12 menos 12 es igual a cero. Por lo tanto, cero es igual a cero, se cumple la igualdad, por lo tanto, 2 también es una solución de la ecuación. Finalmente, la ecuación tiene dos soluciones que es x igual a menos 6 y x igual a 2. Bueno, el segundo método que existe es por completación de cuadrados. La idea del método de completar el cuadrado es para agregar una cantidad constante de la expresión para convertirla en un trinomio cuadrado perfecto. Para convertir esta expresión, por ejemplo, tenemos x cuadrado más bx a un cuadrado perfecto, se debe agregar b partido en 2 elevado al cuadrado. Entonces, pero debemos recordar que siempre es a ambos lados de la igualdad. En este caso, por ejemplo, tomando solamente un lado de la igualdad, vamos a tener que es x cuadrado más bx más b partido en 2 igual a 2. El b partido en 2 debemos recordar que es el, nosotros sabemos que es el término, este término es igual a en este caso sería dos veces el, en este caso pongámosle que este es un término c, por lo tanto, el, este término va a ser b partido en 2 al cuadrado. Luego, entonces, para que recordemos que para preservar el balance de una ecuación, si agregamos o restamos a una cantidad determinada a un lado de la ecuación, debemos agregar o restar la misma cantidad al otro lado de la ecuación. Entonces, para resolver la ecuación, tenemos los siguientes pasos. Debemos dejar los términos que contienen la variable en el lado izquierdo, entonces, los que tienen la variable en el lado izquierdo y la ecuación de la ecuación y llevar los términos independientes al lado derecho de la ecuación. Entonces, si la variable x cuadrado tiene un coeficiente diferente de 1, se debe dividir cada término de la ecuación por dicho coeficiente. Luego, nos dice que debemos completar el cuadrado teniendo en cuenta que se debe sumar la misma cantidad a ambos lados de la ecuación. Y por último, debemos resolver teniendo en cuenta que si x menos b partido en 2 al cuadrado es igual a c, entonces, x menos b partido en 2 es igual a más menos raíz de c. Entonces, tenemos la siguiente. Nos dicen que debemos resolver la ecuación x cuadrado más 4x menos 2 es igual a c. El primer paso nos dice que debemos dejar los términos que contienen la variable en el lado izquierdo de la ecuación y llevar los términos independientes al lado derecho de la ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma, que los términos que contienen la variable son x cuadrado más 4x. El independiente sería en este caso menos 12 que al otro lado pase siendo 12. Entonces, si pasamos al segundo paso, el segundo paso nos dice que si la variable x cuadrado tiene un coeficiente diferente de 1, se debe dividir cada término de la ecuación por dicho coeficiente. En este caso, el coeficiente de la variable x cuadrado es 1, por lo tanto, no debemos dividir por 1. Luego, el paso número 3, completar el cuadrado teniendo en cuenta que se debe sumar la misma cantidad a ambos lados de la ecuación. Entonces, tenemos que debemos sumar la mitad, en este caso, desde el término 4 elevándolo al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, vamos a tener que es x cuadrado más 4x más 4 partido en 2 al cuadrado igual a 12 más 4 partido en 2 al cuadrado. Al resolver, sabemos que 4 partido en 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, nos quedaría x cuadrado más 4x más 4 igual a 12 más 4. Entonces, nosotros sabemos que el producto de x más 2 por x más 2 es igual a x cuadrado más 4x más 4. Entonces, vamos a tener que x más 2 al cuadrado va a ser igual, en este caso, 12 más 4 que es 16. Ahora, debemos resolver la ecuación en el paso número 4. Nos dice que tenemos que aplicar la raíz en este caso a ambos lados de la igualdad. Entonces, vamos a tener que x más 2 la raíz de x más 2 al cuadrado va a ser x más 2 y al otro lado de la igualdad vamos a tener más o menos raíz de 16. Pero sabemos que la raíz de 16 es igual a 4, por lo tanto, vamos a tener que la solución va a ser x más 2 igual a más o menos raíz de 4. Entonces, tomamos por primero más 4 vamos a tener que x más 2 es igual a 4 entonces restamos menos 2 a ambos lados de la igualdad y en ese caso vamos a tener que x es igual a 4 menos 2 x entonces a 4 menos 2 es igual a 2 por lo tanto x va a ser igual a 2 luego tomando menos 4 que x más 2 es igual a menos 4 vamos a tener que nuevamente restamos menos 2 a ambos lados de la igualdad de tal forma que nos va a quedar como x igual a menos 4 menos 2 entonces x va a ser igual a menos 6 ya que menos 4 menos 2 es igual a menos 6 en el último paso para saber si está correcto la solución que nos dan vamos a verificar la solución reemplazando x igual a 2 y x igual a menos 6 en la ecuación entonces si x igual a 2 reemplazamos la ecuación vamos a tener que 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 12 es igual a 0 sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4 4 por 2 es 8 y bajamos menos 12 y lo igualamos a 0 entonces 4 más 8 nosotros sabemos que 4 más 8 es igual a 12 y 12 menos 12 es igual a 0 por lo tanto se cumple la igualdad entonces x igual a 2 sería una de las soluciones de la ecuación ahora tomamos el x igual a menos 6 entonces reemplazamos en la ecuación vamos a tener que menos 6 al cuadrado más 4 por menos 6 menos 12 menos 6 al cuadrado en este caso es 36 luego tenemos que 4 por menos 6 es menos 24 y bajamos menos 12 y igualamos a 0 por lo tanto menos 24 menos 12 es igual a menos 36 y 36 menos 36 es igual a 0 por lo tanto 0 es igual a 0 en este caso se cumple la igualdad por lo tanto x igual a menos 6 sería una de las soluciones de la ecuación bueno y la última forma que nosotros podemos resolver o el otro método que existe para resolver una ecuación cuadrática es de la fórmula general en este caso la fórmula general es una generalización del método de completar al cuadrado ya que tenemos la siguiente ecuación entonces tenemos x cuadrado más bx igual a c donde a, b y c son números reales y a es distinto de 0 en este caso nosotros tenemos que saber cuáles son en este caso los valores de a, b y c para luego poder reemplazar en la fórmula general entonces tenemos el siguiente ejemplo tenemos que x cuadrado más 4x menos 12 es igual a 0 entonces debemos escribir la ecuación en forma general que en este caso ya nos dan de esa forma en el primer paso luego como segundo paso debemos identificar las variables en este caso sabemos que a es igual a 1 b es igual a 4 y c es igual a menos 2 entonces luego de identificar las variables correspondientes pasamos al paso número 3 en donde debemos reemplazar cada uno de estos de esta variable en la en la fórmula entonces nos dicen que reemplazamos a igual a 1 b igual a 4 y c igual a menos 12 en la fórmula x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c y todo eso partido en 2a entonces tenemos que a es igual a 1 y b es igual a 4 entonces reemplazamos sería menos 4 más menos raíz de 4 cuadrado 4 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 2 partido en 2 por 1 luego vamos a tener que al resolver lo que está dentro de la raíz y va a ser igual a 64 entonces y va a estar va a ser y 2 por 1 es igual a 2 entonces sabemos que la raíz de 64 es 8 por lo tanto x va a ser igual a menos 4 más menos raíz más menos 8 partido en 2 entonces ahora debemos tomar menos 4 más 8 partido en 2 y luego vamos a tomar menos 4 menos 8 partido en 2 entonces tomando menos 4 más 8 partido en 2 vamos a tener que menos 4 más 8 es igual a 4 y partido en 2 por lo tanto x va a ser igual a 2 si tomamos menos 4 menos 8 tenemos que menos 4 menos 8 es igual a menos 12 por lo tanto menos 12 partido en 2 es igual a x igual a menos 6 ahora reemplazamos cada una de las soluciones que nos da para verificar si está correcto o no entonces decimos reemplazamos x igual a 2 en la ecuación por lo tanto x 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 12 es igual a 0 sabemos que 2 al cuadrado es igual a 4 4 por 2 es 8 bajamos menos 12 igualamos a 0 4 más 2 es 12 y 12 menos 12 sabemos que es igual a 0 por lo tanto se cumple la igualdad en este caso x igual a 2 es una solución de la ecuación luego tenemos que reemplazamos x igual a menos 6 en la ecuación entonces vamos a tener que menos 6 al cuadrado más 4 por menos 6 menos 12 es igual a 0 menos 6 al cuadrado es 36 4 por menos 6 es menos 24 y menos 12 bajamos menos 12 y lo igualamos a 0 menos 24 menos 12 es menos 36 y 36 menos 36 es igual a 0 por lo tanto se cumple la igualdad en este caso x igual a menos 6 es una solución de la ecuación cuadrática por lo tanto las dos ecuaciones que existen son x igual a 2 y x igual a menos 6 bueno luego de haber visto cada uno de los métodos de solución de la ecuación cuadrática pasamos al siguiente ejemplo donde nos dicen que debemos considerar la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx igual a menos 6 donde a, b y c son números reales y nos preguntan que cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que la solución de dicha ecuación tiene parte real igual a 0 y parte imaginaria distinto de 0 entonces recordando lo anterior nosotros sabemos que la ecuación la fórmula general nos dice que se puede determinar que la ecuación es cuadrática o sea se puede determinar las soluciones de la ecuación cuadrática con la forma menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a entonces tenemos que menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac y todo esto partió en 2a y nos dicen que cuando esta va a ser imaginaria solamente entonces en este caso si en este caso va a ser imaginaria en este caso si b es igual a 0 porque si reemplazamos que b es igual a 0 esa es la primera condición que debe tener entonces vamos a tener que menos 0 más menos raíz de 0 al cuadrado menos 4ac y todo eso está partido en 2a por lo tanto en este caso va a ser más menos menos 4ac raíz de menos 4ac partido en 2a y nosotros sabemos que es imaginario cuando dentro de la raíz nos queda con un menos por lo tanto ac va a tener que ser positivo porque en el caso de que sea negativo nosotros vamos a tener que negativo que negativo está positivo por lo tanto va a seguir siendo un número real entonces en este caso va a tener que ser ac mayor que 0 entonces la siguiente cuál de estas condiciones nos ayuda a determinar vamos a tener que nos ayuda b igual a 0 y ac es mayor que 0 por lo tanto la alternativa correcta es la e entonces después nos entregan un segundo ejemplo que nos dicen que se tiene que una piscina con forma rectangular de 4 metros de ancho y 10 metros de largo se desea colocar un borde de pasto de ancho de X metros como se representan las figuras juntas entonces dice si el área de la superficie que ocupa la piscina y el borde del pasto es 112 metros cuadrados cuál de la siguiente ecuación permite determinar el valor de X entonces en este caso nosotros tenemos que el área total de la piscina es igual a 112 metros cuadrados luego nos dicen que la piscina tiene de largo 10 metros 10 metros y de ancho tiene 4 metros 4 metros entonces nosotros sabemos que el área de un rectángulo es su base por altura el área del rectángulo entonces en este caso para determinar el área de la superficie total vamos a tener que sabemos que la piscina es 4 metros y aquí es X y acá también es X por lo tanto su altura va a ser 4 más 2X luego tenemos que su largo es igual a 10 metros y lo que falta es igual a X por lo tanto va a ser 10 más 2X y nos dicen que su área total es de 112 metros cuadrados entonces lo igualamos a 112 entonces resolvemos y vamos a tener que 40 4 por 10 luego tenemos 4 por 2X que va a ser más 8X luego tenemos 2X por 10 que sería más 20X y luego vamos a tener 2X por 2X que sería 4X cuadrado y eso está igualado a 112 entonces ahora resolvemos y vamos a tener que es 40 más 28X más 4X cuadrado luego restamos menos 40 a ambos lados de la igualdad en este caso vamos a tener que es 112 menos 40 40 menos 40 es 0 por lo tanto nos quedaría 28X más 4X cuadrado más 4X cuadrado más 4X cuadrado no me quedo no me quedo espacio así que lo tomaremos para allá ya y podemos nosotros en este caso sí dividir por la expresión por 4 entonces vamos a tener que vamos a multiplicar entonces por un cuarto vamos a tener que es 72 partido en 4 igual a 28 X partido en 4 más 4X cuadrado partido en 4 entonces 72 dividido en 4 es 18 28 dividido en 4 es 7 por lo tanto sería 7X y 4 dividido en 4 es 1 por lo tanto sería X cuadrado entonces en este caso vamos a tener que al ser una igualdad nosotros podemos expresar de la siguiente forma va a ser X cuadrado más 7X igual a 18 entonces la ecuación que nos permite determinar el valor de X va a ser X cuadrado más 7X igual a 18 que es la alternativa D ya la función ahora pasamos a la parte de función cuadrática cuadrática esta nos dice que una función es cuadrática cuando se escribe de la forma F de X igual a X cuadrado más F de X más C donde A, B y C pertenecen a los números reales y A es distinto de C entonces aquí se puede distinguir el término cuadrático que sería X cuadrado el término lineal de X y el término independiente C entonces la representación en el plano esta función se puede representar en el plano cartesiano que por ejemplo la gráfica en el plano cartesiano de una función cuadrática es una parábola por lo tanto es una curva simétrica que se observa en las siguientes figuras que están un poco más abajo y se dice que la parábola es concava hacia arriba si la curva se abre hacia arriba por lo tanto A es mayor que 0 entonces A nos determina en este caso donde se abre la parábola hacia donde se abre y si la es concava hacia abajo si se abre hacia abajo entonces si A es menor que 0 por lo que toda parábola posee un punto máximo o mínimo llamado vértice por donde pasa el eje de simetría de la parábola y en este punto será máximo cuando la parábola es concava hacia abajo y mínimo cuando la es concava hacia arriba entonces aquí el primer caso tenemos que A pertenece a los reales y A es mayor que 0 por lo tanto la concavidad de la parábola está orientada hacia arriba y en este caso el vértice es un punto mínimo que sería en este caso el que está por acá luego el segundo caso tenemos que A pertenece a los reales pero en este caso a los negativos y A por lo tanto A es menor que 0 la concavidad de la parábola está orientada hacia abajo por lo tanto el vértice es un punto máximo el punto máximo que se determina dentro de la parábola entonces los puntos en que la gráfica de una función cuadrática intersecta al eje X se asocian a la solución de la ecuación X cuadrado más PX igual a C en la ecuación en la cual se cumple G si la parábola en dos puntos al eje X intersecta al punto intersecta al eje X en dos puntos la ecuación tiene dos soluciones en los números reales que en este caso se observa aquí por ejemplo si está orientada hacia arriba o si está orientada hacia abajo luego tenemos que si la parábola intersecta en un punto al eje X la ecuación tiene una solución en los números reales en este caso sería que su vértice estuviera en el eje X y cuando no intersecta en el eje X la ecuación no tiene solución a los números reales entonces no existe intersección con el eje X por lo tanto su solución es un número imaginar entonces de lo anterior podemos observar que el determinante en este caso por ejemplo como vemos acá el determinante nos ayuda a saber el tema de la solución entonces de la ecuación general cuadrática la expresión bajo el signo de la raíz cuadrada B cuadrado menos 4AC es llamado el discriminante y este se va a utilizar para encontrar el número de soluciones de la ecuación cuadrática correspondiente y nos dice que si el discriminante B cuadrado menos 4AC es menor que 0 entonces no hay soluciones reales de la ecuación luego tenemos que si el discriminante B cuadrado menos 4AC es mayor que 0 entonces en este caso es hay dos soluciones en los números reales luego si el discriminante B cuadrado menos 4AC es igual a 0 vamos a tener vamos a tener que ahí existe solamente una solución en los números reales en el caso de que B cuadrado menos 4AC sea mayor que 0 existen dos soluciones tal como observamos en la gráfica anterior cuando es mayor que 0 tenemos que existen dos soluciones cuando es igual a 0 solo el vértice intersecta con el eje X y cuando es menor que 0 la parábola no intersecta en ningún punto al eje X entonces ahora tenemos la ubicación de los puntos en el plano en la gráfica para identificar en qué punto intersecta la parábola en el eje X este va a corresponder a 0 como AC en el cual se corresponde al término independiente de la función para determinar también en qué punto intersecta el eje X este va a corresponder a donde X y X1 son soluciones de la ecuación X2 más BX más C igual a 0 por lo que van a existir dos una o ningún punto de intersección del cual depende la solución de los números reales de la ecuación para determinar el eje de simetría se utiliza la expresión X igual a menos B partido en 2A y para el vértice de la parábola que puede ser el máximo o el mínimo de la parábola sus coordenadas están dadas por menos B partido en 2A coma menos B cuadrado más 4AC partido en 4A entonces se desprende también una relación que se dice que son las raíces que nos van a ayudar a evidenciar las relaciones que existen con respecto a los coeficientes numéricos de la función cuadrática A, B y C donde se relaciona la siguiente manera nos dicen nos dicen que si en este caso la suma de sus raíces es igual a menos B partido en A por lo tanto este nos va a ayudar a identificar el valor de B y el valor de A luego si nos dicen que la multiplicación de sus raíces es igual a C partido en A nos vamos a identificar cuál es el valor de C y cuál es el valor de A entonces en el siguiente ejemplo que se nos presenta dicen que si la función es igual a X cuadrado más 8X más C se sabe que la multiplicación de sus raíces es igual a 5 partido en 2 ¿cómo podemos determinar el valor de A y C? entonces por lo anterior nosotros sabemos que la multiplicación de sus raíces va a ser igual a C partido en A en este caso vamos a tener que C va a ser igual a 5 y D y A va a ser igual a 2 por lo tanto C será igual a 2 y C igual a 5 la expresión que nos va a quedar al final al reemplazar va a ser igual a la función de X igual a 2X cuadrado más 8X más 5 para eso nos ayudan las raíces los siguientes ejemplos que existen de la PCU 2019 del modelo nos dicen que consideremos la función F con dominio en el conjunto de los números reales definida por F de X igual a menos 20 más 15X más 5X cuadrado nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a F nos dice que si su gráfico intersecta el eje X en los puntos menos 4,0 y 1,0 nosotros sabemos que para determinar el donde intersecta en el eje X está dado por X1 coma 0 y X2 coma 0 donde X1 y X2 está dado por la ecuación menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4A por C partido en 2A entonces en este caso vamos a tener que X va a ser igual menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC y todo esto partido en 2A por lo tanto al reemplazar nosotros sabemos que B en este caso es 15 A es 5 y C es 20 menos 20 entonces sería menos 15 más menos 15 al cuadrado menos 4A por C A dijimos que era 5 y C es igual a menos 20 y todo esto está partido por 2A que en este caso sería 2 por 5 entonces resolvemos lo que está dentro de la raíz la raíz vamos a tener que es abajo es 10 vamos a tener menos 15 y 15 al cuadrado es 225 entonces serían 225 4 por 5 son 20 menos por menos 20 serían menos 400 y tenemos menos 400 y tenemos que es un signo menos adelante por lo tanto sería más 400 entonces aquí va a ser igual a menos 15 más menos raíz de 625 625 la raíz de 625 sabemos que es 25 por lo tanto tomando eso lo vamos a hacer aquí abajo vamos a tener que x va a ser igual a menos 15 más menos 25 partido en 10 entonces las dos soluciones que se tienen va a ser que menos 15 más 25 partido en 10 luego tenemos menos 15 menos 25 partido en 10 menos 15 más 25 es igual en este caso a 10 por lo tanto va a ser 10 partido en 10 eso es igual a 1 y menos 25 menos 15 es igual a menos 40 por lo tanto menos 40 dividido en 10 es igual a menos 4 por lo tanto la gráfica intersecta en el eje x en los puntos vamos a tener que va a ser menos 4,0 y va a ser 1,0 por lo tanto la 1 es correcta entonces tenemos que dejarla 1 por lo tanto solo 2 nos puede ser por el momento solo 1 hasta el momento ahora vamos a tener vamos a borrar para poder ver la segunda afirmación nos dice que su gráfico tiene como eje de simetría la recta x igual a menos 3 partido en 2 entonces entonces nosotros sabemos que el eje de simetría está dado por menos b partido en 2a nosotros sabemos que en este caso menos b que en este caso sería 15 porque b es igual a 15 entonces sería menos 15 partido en 2a que sería 2 por 5 entonces menos 15 simplificamos va a ser va a ser 15 dividido en 5 es 3 por lo tanto sería menos 3 medios entonces el eje de simetría x va a ser igual a menos 3 medios por lo tanto la 2 también es correcta en este momento no puede ser solo 1 y 3 puede ser 1 y 2 y tampoco puede ser solo 1 porque el 2 dijimos que es verdadero ahora dicen que su valor máximo es menos 25 partido en 4 el valor máximo está dado por menos b cuadrado menos 4ac partido en 4a entonces reemplazado menos b cuadrado sería menos 15 al cuadrado más 4 por 5 por menos 20 partido en 4 por aquí en este caso sería 4 por 5 entonces resolviendo vamos a tener que vamos a borrar aquí para poder seguir entonces vamos a tener que menos 15 al cuadrado va a ser menos 225 menos 225 más 4 por 5 que es 20 y menos 20 serían menos 400 entonces nos quedaría menos 400 partido en 4 por 5 que es 20 menos 225 menos 400 es igual a menos 625 nosotros podemos simplificar y nos daría simplificamos por 5 en este caso y nos va a dar que es menos 125 partido en 4 por lo tanto el valor máximo es de menos 125 partido en 4 por lo que en este caso la afirmación de la número 3 es falsa por lo tanto la respuesta correcta es solo 1 y 2 el segundo ejemplo que nos entrega el DEMRE el modelo 2019 dice que sea la función x cuadrado más bx más c con a distinto de 0 y con dominio y con dominio en los conjuntos de los números reales si la gráfica f nos intersecta al eje x ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadero? ya nosotros sabemos que para saber cuál es el saber cuándo intersecta o no lo podemos sacar por el determinante entonces si el determinante era mayor que 0 nosotros sabemos que esta va a intersectar en dos tiene dos soluciones por lo tanto intersecta en dos puntos al eje x si es x o sea el determinante es igual a 0 vamos a tener que es solo 1 intersecta en un punto que sería el vértice en el eje x y si el determinante es menor que 0 no intersecta en ningún en ningún punto al eje x entonces nos preguntan que si la gráfica f no intersecta al eje x no intersecta al eje x por lo tanto el determinante debe ser menor que 0 le dicen cuál de las siguientes es siempre verdadera nosotros sabemos que el determinante se da por b cuadrado menos 4ac y eso es menor que 0 por lo tanto el determinante al ser menor que 0 nos va a decir que no intersecta ningún eje a ningún punto en el eje x por lo tanto la alternativa correcta va a ser la d ya que el determinante nos ayuda a determinar dónde intersectan el eje x o las soluciones que existen luego nos dicen que en el modelo 2019 que se considera la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x igual a x cuadrado más 5x más 3c con a mayor que 0 y a por c es igual a menos 8 cuál de los siguientes gráficos representa mejor al gráfico de f nos dicen que a es mayor que 0 nos dicen que a es mayor que 0 y nos dicen luego que ac es igual a menos 8 entonces si a es mayor que 0 por lo tanto es un número positivo ya nos dicen que a por c es igual a menos 8 entonces a es un número positivo por lo tanto c va a ser un número negativo porque si nos da menos 8 a va a tomar en este caso el signo por lo tanto si a es mayor que 0 entonces c va a ser menor que 0 entonces si c es menor que 0 por lo tanto es menos c nosotros sabemos que con el término independiente que es c sabemos donde intersecta en el en el eje y por lo tanto en este caso si es menos c por lo tanto va a ser 0 como a menos c entonces va a interceptar en el eje y en el lado negativo por lo tanto viendo las gráficas que nos entregan tenemos que descartar todas aquellas que estén que la parábola intersecte en el eje positivo por lo tanto se descarta c se descarta b y se descarta la e luego nosotros tenemos que el vértice de la parábola se da por menos b partido en 2a coma menos b cuadrado más 4ac partido en 4a entonces nosotros sabemos el valor de sabemos el valor de b no sabemos el valor de a solo sabemos que es mayor que 0 entonces que sería menos 5 partido en 2a por lo tanto el vértice en este caso en el eje x estaría en el lado negativo coma y menos b al cuadrado que sería menos 5 al cuadrado sería menos 25 más 4a por c en este caso sabemos que ac es menos 8 por lo tanto 4 por menos 8 es igual a menos 32 entonces sería menos 32 y 4a nosotros no sabemos cuánto es el valor de a solo sabemos que es positivo entonces sería menos 5 menos 5 partiendo 2a menos 25 menos 32 sería menos 57 por lo tanto la parábola va a estar en el subértice va a estar en el lado negativo por lo tanto va a estar en el cuadrante número 3 el cuadrante 1 es este este es el cuadrante 2 y este es el cuadrante 3 este es el cuadrante 4 cuadrante 1 sabemos que ax e y son positivos en el cuadrante 2 sabemos que x es negativo pero y es positivo en el cuadrante 3 x e y son negativos y en el cuadrante 4 y es negativo pero x es positivo entonces en este caso vamos a tener que cualquiera el valor que sea de a este va a estar siempre en el vértice en el lado negativo por lo tanto d no va a poder ser ya que este está en el eje x como positivo y en y sería negativo pero nosotros tenemos que va a ser siempre negativo va a estar en el cuadrante número 3 por lo tanto la alternativa correcta es la a y finalmente nos dicen que la trayectoria de un proyectil está dada por la función f de t igual a 25 t menos t cuadrado donde t se mide en segundos y la altura f de t se mide en metros entonces ¿cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 0 metros de la altura sobre el nivel del suelo? nosotros sabemos en este caso sabemos que es 0 metros por lo tanto f de t tenemos lo siguiente tenemos que f de t es igual a 25 t menos t cuadrado en este caso nos dicen que estamos buscando cuando f de t es igual a 0 por lo tanto vamos a reemplazar y vamos a tener que es 0 igual a menos 25 este era un t 25 t menos t cuadrado entonces nosotros acá podemos simplificar vamos a tener o sea vamos a factorizar por t por lo tanto nos va a quedar de la siguiente forma aquí vamos a entregar dos soluciones que en este caso t puede ser igual a 0 y 25 menos t es igual a 0 entonces sumamos t a ambos lados va a ser t es igual a 25 por lo tanto para que el proyectil esté a 0 metros de la altura este va a tener que este va a ser en el en los segundos 0 y en el segundo 25 esas son las dos soluciones que existen por lo tanto la 2 no no corresponde entonces la alternativa correcta sería la D solo 1 y 3 bueno esto fue mi ayuda para que ustedes se preparen espero que hayan entendido y lo estamos viendo un gusto cuídense y hasta luego y para terminar les presento la guía la misma estructura de siempre recordar que la videoconferencia es el jueves en este caso debe ser jueves 15 de octubre de 11 a 12 y ahí está el enlace a ella entonces se da un resumen de ecuación cuadrática más que nada la fórmula para obtener las soluciones la fórmula general y luego las soluciones que puedo tener si tengo 2 iguales o 2 distintas o si no tengo soluciones reales si eso ocurre cuando el discriminante era menor que 0 también la suma de raíces la multiplicación de raíces luego tengo la función cuadrática la parábola las partes de la parábola tengo una gráfica los puntos de corte en el eje X en el eje Y eje de simetría vértice y nuevamente el discriminante porque me permite ver las intersecciones ¿cierto? y luego está la actividad que son 12 preguntas tenemos preguntas de ecuación cuadrática que si usted revisa el modelo 2021 que está en el DEMRE hay 3 preguntas de ecuación cuadrática que son bastantes luego función cuadrática ¿cierto? tenemos algún ejercicio de aplicación de gráfica ¿cierto? aquí simplemente es identificar la gráfica y luego tenemos uno de aplicación que también es de física de una trayectoria y los de suficiencia de datos recuerden que el ensayo el mini ensayo evaluado lo mando la próxima semana así que esta guía es de ejercitación bueno eso es todo nos estamos viendo en la clase que 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 Gracias por ver el video.